¡Birria! Hola, 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 ¿qué tal Terricolas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Terricolas, les cuento que por fin la Profeco dio inicio a la cacería de influencers que hacen publicidad encubierta, oculta o engañosa. La Profeco está multando con millones de pesos a los influencers por realizar publicidad engañosa. Y una de estas fue la TikToker Pamela Moreno, quien compartió que la Procuraduría Federal del Consumidor le intentó sancionar con más de 5 millones de pesos por un video que obtuvo tan solo 15 mil visualizaciones en las que hablaba sobre un producto de higiene femenina. Pamela consideró que esta sanción era injusta considerando que ni siquiera recibió un pago por hacer esta reseña. La TikToker aclaró que al final ni siquiera pagó la multa gracias a sus abogados, pero lo cierto es que otros influencers no se han salvado de las millonarias multas de la Profeco, ya sea por ofrecer productos milagro o por engañar a sus fans con la promesa de ganar dinero rápido a través de actividades algo riesgosas. Chanun Liman, la chica fresa, al enterarse de esto como toda estafadora profesional, para que no la atrapen, ha hallado nuevas maneras de hacer publicidad en cubierta. ¿Quieren saber cuáles son? Sin más preámbulos, sin más exordios, sin más ponemios, sin más prefacios, sin más prólogos, sin más introducciones. ¡Vamos con ello! ¡Let's go! Terricolas, por favor chequen la siguiente historia. ¿Qué es lo primero que han visto? Yo lo primero que vi es, la pasamos incredible en Hotel X Caretarte. Luego vi que abajito decía, hashtag, quédate aquí para sentir. Yo pensé que no había algo más en esa historia, pero miren arriba. En una esquina, en la parte superior derecha, camuflado entre las nubes está el hashtag publicidad. Esta es otra manera de hacer publicidad en cubierta, ya que Shannon no colocó ese hashtag en una zona donde se identifique fácilmente. Además está con letras diminutas. Veamos otra historia de la chica fresa. Esta puede parecer una foto común y corriente, pero no, no es así terrestres. No es una foto cualquiera, pues en esta está promocionando de manera oculta marcas de prendas de vestir y de un accesorio que es la cartera. Muchos dirán, pero si ella dice nada en esa foto, no menciona marcas. Así es, pero recuerden que la imagen dice más que mil palabras. Gracias a esta imagen, los compradores compulsivos le enviarán mensajes privados consultándole dónde es que pueden conseguir esos productos. Capiche. Siguiente historia. ¿Ustedes qué creen que está promocionando en esta foto? ¡Ay, qué fácil! Así es, está promocionando de manera oculta una marca de carteras. Terrícolas, si creen que está promocionando algo más en esta imagen, lo mencionan en los comentarios. Siguiente historia. Con esta imagen me di cuenta que en la historia anterior no solo estaba promocionando la cartera, sino también un restaurante lujoso. Siguiente historia. Aquí está promocionando a una estilista. ¿Cuánto le habrá pagado ese estilista? Usted está muy fácil, pues. Yo creo que mínimo sus mil dólares. A continuación van a ver una avalancha de historias donde la presa promociona marcas de productos de belleza. Shannon debe tener muchísimo cuidado porque la Cofepris está multando a todos aquellos influencers que promocionan especialmente cosas que tienen que ver con la salud física o mental del consumidor. Eso de vender cremas contra el acné, por ejemplo, es muy peligroso. ¿No quiero un bien? ¡P-E-L-I-G-O! Yo les recomiendo a terrestres que no les hagan caso a los influencers. Vayan a un dermatólogo. Cada persona es distinta. Cada uno posee una piel diferente. Algunos pueden ser alérgicos a tales cremas. Y la canción si se coloca en la que les recomienda su influencer favorito y les da la chiripiolca. Así que les repito, por favor no compren lo que la Shannon u otros influencers les recomiendan. Les recomiendan entre comillas. Porque en realidad no son recomendaciones. A estos energúmenos les están pagando para que se vendan esos productos. A estas sabandijas lo único que les importa es el dinero, no su salud. No sean ingenuos. Siguiente historia. Shannon dice... Yo ayer feliz con mi look. Yo hoy viendo que muchas personas lo odian. Terrícolas. Esto de que muchas personas odian su look es totalmente falso. La Shannon, como es tan astuta, sabe a la perfección que al decir eso, mucha gente, especialmente las mujeres, buscarán esa publicación para ver los comentarios. A las mujeres les gusta el chisme y les encanta. A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. Y si no me creen, vayamos a chequear esa publicación. Fíjense, todos diciéndole lo hermosa que se ve. Y seguro muchos me dirán, hey Marciano, ahí no hay publicidad encubierta. La Shannon no hace mención a ninguna marca, no etiqueta a ninguna marca. Según ustedes no menciona marcas, pero lean los siguientes comentarios. Le están preguntando dónde consiguió los zapatos, el vestido, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella responde etiquetando a las marcas. He ahí la publicidad encubierta. Lo siento Shannon, podrás escaparte de la Profec o de la Cofepris, pero de mí no. Podrás verle la cara de tontos a tus seguidores, pero a mí no. Y bueno, veamos más reels donde hace publicidad encubierta a través de los comentarios. Este reel se llama recreando looks de Lady Di. Vamos a recrear algunos de los outfits más icónicos de Lady Di. Algo que era muy característico de ella era combinar piezas un poquito más casuales, como este tipo de ropa deportiva, con elementos un poco más arregladitos, como estos aretitos de oro y unos lentes un poco más elegantes. Este es uno de los looks que más utilizaba, que eran unos jeans de tiro alto, con un saco un poquito oversized y unos aretes dorados grandes, siempre con sus lentes. Me encanta, este es uno de mis favoritos. Y por último, aquí también podemos ver cómo mezclaba prendas un poco más divertidas con otras más formales, como estos tacones. Me fascina el estilo que tenía. Uy, sí, claro. En la descripción dice, Una inspiración en todos los sentidos, y especialmente su estilo es algo que me encanta incorporar en mi día a día. Terricolas. Ya pues, esta es otra artimaña de la Chano. Es obvio, esta está leyendo un guión que le han dado las marcas. Y bueno, Terricolas, aquí tampoco menciona alguna marca, no etiqueta ninguna marca, pero la publicidad encubierta la hallarán en los comentarios. Aquí les muestro algunos. Como ven, estimados terrestres, el objetivo de este reel es también vender todo lo que lleva puesto la chica fresa. Veamos ahora una publicación en la que hay varias fotos. En la descripción solo dice Feats. No menciona marcas, pero sigue haciendo publicidad encubierta a través de los comentarios. Feats. Vayamos con otro reel. Aquí dice en la descripción. Honestamente no tenía idea que me haría este gran cambio hoy. Ja, 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 ja. Pero me encantó. Y la única a la que le confío a estos cambios es a Blanca Díaz Oficial. Y más abajo dice hashtag opinión personal. ¿Ustedes creen que sea una opinión personal? Pues yo no. ¡Qué mancha, no! ¡No les mientas a tus seguidores! Blanca Díaz te pagó mínimo mil dólares por mencionarla en la historia que mostré hace un ratero. Y por este reel te pagó mucho, pero mucho más. Recuerden siempre, Terricolas, que por hacer publicidad a través de reels, pagan muchísimo más que por las historias. Y esto se debe a que las historias tienen un tiempo limitado. Duran solo 24 horas. En cambio, los reels estarán ahí para siempre. La publicidad encubierta será eterna. Estimados terrestres, ahora quiero que observen un breve vídeo. El SAT está castigando a los influencers en México, que no están cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Desde los peces grandes hasta los microinfluencers, mamá, que trabajan como creadoras de contenido UGC. Como el caso de Marian Franco, quien durante tres años no pagó los impuestos de las ganancias generadas en su página azul. Era que no traía yo una multa millonaria con ellos. Y debía un millón ochocientos mil pesos. Pero el SAT fue claro. Si te transfieren dinero desde un peso, tienes que pagar impuestos. Y no, cambiar su país de residencia no va a ayudar en nada, ya que Hacienda lo va a tomar como evasión fiscal. Y este es un delito muy grave. La Chanon, haciendo publicidad encubierta, no solo está evitando que la Profeco la sancione, sino que también está evadiendo impuestos. Terricolas, escuchen nuevamente este fragmento. Y no, cambiar su país de residencia no va a ayudar en nada, ya que Hacienda lo va a tomar como evasión fiscal, y este es un delito muy grave. Muchos comentarios en uno de los vídeos que hice sobre Chanon, decían que esta se para cambiando de casa. Pues ahora saben por qué lo hace. Chanon y su disque esposo cambian de residencia constantemente para evadir impuestos. Aparte que el estar mudándose de manera continua, les da la oportunidad de seguir promocionando productos de decoración para el hogar. ¿Creías que no me había dado cuenta, Chanon? ¡Ja! En conclusión, Chanon no es millonaria, pero puede llegar a serlo gracias a la publicidad encubierta. A Chanon no le alcanza para llevar esa vida de lujos con lo que percibe solo de YouTube. Terrécolas tengan presente siempre lo siguiente. La Chanon es la que decide si hace publicidad encubierta o no. Ella escucha las propuestas de las marcas. Tiene la libertad de rechazarlas o de aceptarlas. Ella ha optado por aceptar todas las propuestas. Ella ha preferido el dinero antes de ser transparente con sus seguidores. Ella ha optado por aceptar todas las propuestas,